Música 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 No me voy a pensar en mí No me voy a pensar en mí Y si me comparto mal No me pido mal No me voy a esperar Y me estás a buscar ¡Bravo! Me voy a pensar en mí Esta es una nación basada en la historia real, ok, la vida real. Tiene la noche sacado el proceso de chacar en el parqueocente, le estima corriendo a la casa de la novia. La novia le va a empate. Llega bien borracho, bien borracho. Se para afuera de la casa, la casa de dos pisos. El segundo cuarto de arriba es de ella. Es para afuera de la casa. Un carro con un nacido. Una batalla de pura portada y no un mariachi. Es una mala va a gritar que afuera de la casa de la misma. ¡María! 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 Lo acabo de salir, guiando la mano para hacer una sanadura, todo lo veo en el cuerpo. Y el vivo fuera gritando, el volante de la madriga, el problema de la suerte. Esa vieja al parar en la puerta con la cabeza de ella y el rolo. Una patacaza, una patacaca en él ahora. Mirando a María Dicéntole, como está el desagradable del pueblo mío. Aquí hay un marapasado de su boca, yo soy el primero, levanta la mano sube. Un beso grande, un beso grande. Si tú vives pensando en mí, yo vivo pensando en ti. Y si te pongo a tomar un poquitito de más, Y la va a buscar. Un beso grande, un beso grande. Yo vivo pensando en ti. Y si te pongo a tomar un poquitito de más. Yo vivo pensando en ti. 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 Y si te pongo a tomar un poquitito de más, Y si te pongo a tomar un poquitito de más. ¡Gracias! ¡Bueno! 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 Voy a dejar la putaria que se fijó. 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 ¡Vamos! y 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 ¡Vamos! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Dice que no hay promesas, pero le falta el tiro Déjame decir que con él, lo que sí te ha comido Eso es mentira, eso es mentira Tú no te abrigo en la cara, con lo que tú me digas Eso es mentira, eso es mentira Y sigue siendo un mundo, sigue siendo un día ¡No vamos, sigue! eso es mentira escucha mi manera cuando te junto a mi vida eso es mentira eso es mentira eso es mentira yo sigo siendo uno yo sigo siendo unido yo sigo siendo unido a mi no me lo deseo se diga todo bien Diosa mira esto Diosa porque yo no me acuerdo si me saliera que nadie me va a besarte como yo yo diga que tu amor lo que me lo pide en tu corazón bueno se puede enviar bueno se puede enviar si me parece que es una propiedad y mejor de lo que estoy con sé que tu no va a estar pero le doy tranquilo para que no se te esconde lo que se crea con mi yo lo mismo digo lo mismo porque eso es mentira eso es mentira eso es mentira tú no te has oído la cara con la que tú me miras eso es mentira eso es mentira yo sigo siendo tuyo tú sigues siendo mía yo sigo siendo tuyo yo sigo siendo tuyo como hacerlo yo sigo siendo Hierro si me comento eso es mentira y lo sigues siendo no te voy a usar eso es mentira eso es mentira y así lo siento agua no es la americana hay una no es la americana Yo tuve el placer de grabar hace 20 años una canción que hoy me encanta. Junto a un gran amigo mío, profesional y excelente cantante y productor. Omi Hernández, la casa miente, el alonso para Omi. Buenas noches. Esta casa se centró la vida de uno para los capítulos plataformas digitales. El periodo está en peña. No, no. No, no. No. No, no. no te quiero no 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? El 14 de febrero y Javi esta soltero Desgraciadamente Flavia este noche esterma molal No hay ninguna chica que te quiera por favor comprcer a Javi con mucho amor y cariño no tiene que ser precisamente así de eso en la cama con una caricia y con el sin progreso Ok, pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo en tu corazón? Pero, primeramente, yo estoy feliz de estar aquí con los dos músicos de este público hermoso. Un aplauso para la chacanta de ahí. Pero te digo la verdad. ¿Qué pasó? ¿Aquí está nosotros? ¿Entre nosotros? Un poquito de la misma, chachas. ¿En qué? Un poquito de la misma. ¿Aquí está? ¿Qué siento un poco sola? ¿Estás solo? ¿A qué marido por encontrar al pobre? ¿Algo? ¿Me estás sola? Sí, cómo,것도 gi conosco. ¿Qué he logrado de Jorge? ¡Sí, cómo te daño! ¡No te daño! ¡No te daño! ¡No te daño! ¿A qué marido por José? ¡No te va a Ain't! ¡No te daño! ¡No te daño! y Y es que para el 13 de febrero, para todos los enamorados que están aquí presentes, y le vamos a agregar este peñacito de su presa muerta que dice, Ella, ella, tiene los ojos más bonitos del mundo, un segundo me llegó a lo procuro, Ella, ella, tiene los ojos más bonitos del mundo, y ahora a ella, Este es Nelson que estoy enfriendo con la pieza, esta fiesta conmigo, Nelson al revés, Oiga, aquí está Obi, que va a cantar ahorita, que compró ahorita el clan 537, chulo, poesía humana, el único. Hay varios invitados, varios invitados. Ahorita se va a acostar la transmisión, pero después viene de nuevo porque son dos partes conciertos chacalas. Así que pendientes, no se encuentran, no se duerman, porque esta es la primera parte del concierto chacal, después viene oviñengo y después vuelve a venir el chacal. Así que todos pendientes, si se corta, tranquilos. Oiga, plata, déjame tomar con medic. Oiga, gracias a mi gente. Oiga, gracias a los chacalas, las que tú haces. Y les digo que me recuerden así, porque en mi futuro, te prometo que lo único que voy a hacer es eso para los públicos, muy concentrados. Pero el que no ha sido poder, que ahora no es un estreno, que el próximo medio va a tener vidrio y el poder va a mejorar y la iré. Y yo a mi, es un excelente modelo. Hoy el papelazo lo tuvimos que grabar para poder venir para acá, pero siempre es en vivo. Pero hoy lo grabamos ayer para venir para acá hoy. Y yo a mi, es un excelente modelo. Te prometo que este año, ya te lo voy a hacer, sufrir para el club de tu vida. Y yo. Oiga, denle like al video, gano, denle like al video. Ahora me lo decimos. Dime, like al video. Entonces lo que estás dispuesto a cuidar, le hiciste una siapa, si a la hora. ¿Quieres ver cómo no hay más en esa canción? Tengo más, no necesito que te guste. ¿Qué dice la madre, en la señora? Ahorita cuando no me lo voy a hacer. Con una rata diciéndole, yo te ospido este año. No te ospido. Y invitamos a los nuevos brindos militares, me lo voy a pedir un día por eso, lo tengo a los brindos acá. Esto es lo que se llama, ¿eh? ¿Eh? No te ospido. Ni como te va, ni como te crees Solo quiero en la calle, en la calle Tu voz es otra vez Y yo te voy a ser llorado Tu voz de curación Y esta es la última que voy a dar De todas mis naciones Porque te río, juro que yo te río Sé que voy a dar, pero voy a dar Porque veré en mi ropa de pino Y esta es la última que voy a dar Juro que no te sigo Porque no voy a dar, que si te haga bailar Yo te río conmigo Bueno, no veo los likes del video No veo los likes Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar No voy a dar, vamos a llegar a 300 likes Hay más de 400 personas aquí, 300 likes, dale, 300 Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar Y esta es la última que voy a dar, que si te haga bailar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En la arena vamos allá, ya se caló, quítate el pantalón. Acá recumbamos más el rocote, el carnal y por el esquina el azote. Coge con los celos, coge el locote, estoy enamorado de ese culo. Yo quiero algo contigo, contigo, tú quieres estar conmigo, no me digas que no. Yo quiero algo contigo, contigo. En la cara se te conta que tú nací pianto, contigo. En tus labios amor, 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 yo te quiero desayar. En tus labios amor, 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 yo te quiero desayar. En tus labios amor, 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 yo te quiero desayar. ¡Como arlando Sara! No perdamos el grifo, hasta en la cena. La gente que está batallando con el chaca de La Habana De mañana con el pónico sin ser el mar Nosotros acabamos de invadir a beber estos pesquinas y colegas Saliendo de esa huida y de camino pa' movir Nadie muere aquí con esta movie Todo el mundo parece muy bien y aquí la verga y pa' romper Efectemos lo que le gusta a las mujeres Y la noche está buena, pa' ver Porque el trabajo es lo que tiene, es tu cuerpo, fuga Pasando de noche completando que a placer Juro si te veo, te puedo creer la suspensión Robando de noche, no puedo crecer En tus labios amor, amor, amor Yo me quiero creer, te viviré En tus labios amor, amor, amor Yo me quiero creer, te viviré Vájame la luz, vájame la luz, vájame la luz Vájame la luz, prende el flash Vente los celulares, los celulares, las mujeres Uno, prende los celulares, prende todo el mundo con los celulares Sube la luz, súbala, 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 súbala Al contrario, el tres Es la única que se siente en Puerto Rico y a Cuba, uno Vamos, lo que ha sido Los dos los únicos morables ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Viva! Oye, ¿cuántas veces termino el palo en esta marcha? Por favor, Dios mío. Ahí. ¿De palo? 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 ¿Qué importa? ¿De palo o el ostatigo de Oslo más? ¿O dónde no estemos más? Por eso no hayUS que Háeki del Ad Wolf, a los dos componentes que quedaron en el principio. ¿Entonces laствие de Ofilo? ¿Eres no , no estamos Herro, no estamos liberados con pretijo, el mundo contra empiece? y 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 que Dios se bendiga por llegar a mi vida y el Chagán pregunta ¿Dónde se asume? 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 Vamos a construir la transmisión, pero volvemos ahorita, que esto no se ha acabado todavía, ¿ok? Volvemos ahorita, este concierto es largo, largo, largo. No se pierdan, pero ahorita venimos en vivo, grudos. ¡Gracias!